¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Nos encontramos desde la comunidad de Suchitlán con su presidente municipal, Donaldo Zúñiga. Presidente, pues vaya que ya estamos a unas horas de que ese pendiente que todos los ayuntamientos y todos los patrones tienen con sus subordinados, el pago de Allinaldos, ¿se podrá cumplir en tiempo y forma? Gente, que nosotros estamos trabajando marchas forzadas en el diálogo tanto con el gobierno del estado donde había un compromiso de apoyo a través del adelanto de participaciones o a través de un crédito bancario que todavía estamos agotando esa posibilidad. Lo que nosotros quisiéramos como municipios, y hablo a nombre de todos los alcaldes que vivimos la misma situación, es no endeudar más al ayuntamiento con el pago de intereses derivado de créditos bancarios que pudiéramos obtener para cumplir estos momentos. compromisos de fin de año. Aún así, ese plan B persiste, si no logramos acceder al tema del adelanto de participaciones, que es lo que nosotros queremos, y que hemos estado también en constante comunicación con la coordinadora general en Colima, la delegada general Indira Vizcaíno, que por cierto, ha llevado una solicitud de adelanto de participaciones a nuestro nombre, directamente a la Ciudad de México, a la Secretaría de Hacienda, con la firme intención de que sí se nos garantice el adelanto, y todavía el día de hoy ella ha sostenido la comunicación con nosotros, diciéndonos que ya se confirma el adelanto de participaciones, aunque todavía no la hora ni el día en que se pudiera hacer el depósito. Nosotros tenemos como primera alternativa esa, esperar que en las siguientes horas se pueda hacer la transferencia necesaria a finanzas del Estado para que llegue ese adelanto a los municipios, y el plan B será solicitar un crédito que ya está en proceso, que ya hay autorizaciones también de cabildo, pero que es nuestra segunda opción, porque lo que no queremos es comprometer todavía más las finanzas del Ayuntamiento de Comana, en este caso para el próximo 2019. Pero algo que le hemos dicho a los trabajadores es que cumpliremos, que cumpliremos con los compromisos de fin de año, finalmente a través del plan A o el plan B, finalmente haremos frente a estos casos. Presidente, ya pasando a cosas un poquito más alentadoras, pues ya estamos a las vísperas de Navidad, ya estamos a escasos cinco días de que sea esta celebración, y Comala se viste de fiesta, con posadas en sus distintas comunidades. Fíjate que el DIF municipal tuvo a bien trabajar muy fuerte todos estos días de fiestas charrotaurinas, con sanaduría, con el cobrar los sanitarios, también muchas actividades que estuvieron realizando, lo que nos permitió hacer una bolsa de recursos para poder hacer frente a estos gastos del tema de las pastorelas, las posadas tan tradicionales. Yo creo que si algo nos da, pues encuentro con la gente, convivencias precisamente a este tipo de eventos, y no queremos sacrificarlos. Por ello agradecemos al DIF municipal y también al comité de festejos, que nos permitió mucho trabajar con ellos para lograr, ahora sí que, lograr estos recursos con los que estamos costeando estas posadas, que son del agrado de toda la gente. Hoy estamos en Xuchitlán, con un lleno total, tú lo ves, y nosotros con el gusto de venir a convivir lo poco que se tiene con nuestra gente. En estos días que siguen, ¿continuarán las posadas y en dónde? Fíjate que nosotros iniciamos en la caja, continuamos en agosto, continuamos también en cofradía, hoy aquí en Xuchitlán, vamos a la Becerrera, vamos a Campo 4, vamos a Lagunitas, y el siguiente segmento tendremos que seguir trabajando estos días para las comunidades restantes poder darles el festejo de Rosca de Reyes. Estamos segmentando quienes no alcancemos a atender en esta primera etapa, vamos a regresar con ellos el día de la celebración de la Rosca de Reyes, también dándoles la oportunidad de convivir y de encontrarnos con nuestra gente. Finalmente, Presidente, pues te tocó a ti el último trimestre del año encabezarlo en la presidencia, ¿cómo lo cierras? ¿Cuál es tu balance? Fíjate que creo que es un balance muy positivo, en donde hemos tenido la oportunidad de dialogar ya con amplios sectores de la población, con el sector empresarial, el sector de prestadores de servicios turísticos, y hemos venido haciendo todo un engranaje que seguramente nos va a permitir mejorar mucho el funcionamiento de la maquinaria turística y económica de nuestro municipio de 2019, yo tengo puestos todo mi positivismo y mis energías en el 2019 de que nos va a ir mucho mejor en la recaudación, de que nos va a ir mucho mejor en la gestión de recursos también para la infraestructura, y que seguiremos creciendo en todos los rubros, sin duda que será un mejor año para nosotros, creo que el balance es bueno toda vez que llegamos a arreglar muchos de los problemas de parque vehicular, de deficiencias que teníamos, y que tuvimos unos festejos con saldo blanco, cosa que agradó mucho a la gente, logramos recuperar muchas tradiciones en este corto segmento, ahora viene el reto más importante que es el seguir mejorando la infraestructura, el seguir atendiendo las deficiencias en empedrados, en agua potable que tenemos, el alumbrado público, y seguir gestionando muchas mejoras para el municipio, creo que ese será el gran reto que tenemos en el 2019, para terminar de sentar los cimientos de nuestra administración, que va enfocada en el 2021, entregar mejores cuentas a nuestra gente. Muchísimas gracias Presidente Municipal, Don Aldo Zúñiga. Gracias a ustedes, buenas noches.